Hola, no me pongas la cámara tan cerca, no mire, se me ven las arrugas Tienes que sacarme mi mejor ángulo Tienes que ponerte para que se te vea mejor algo Pero si yo me veo bonita, no me veo bonita No me veo que estoy bien No que se ve bonita, te ve bonita Gracias Mucha gente sabe que te la hago tanto Y cree que te estoy tirando en los perros No, yo soy así Pero si me los tira Yo te los tiro pero en corto Que mi mujer, mi mujer está molesta contigo, mi esposa Cree que tú eres algo para mí Yo le digo, mi amor, Carlita es Ella es una amiga Yo no la voy a molestar Ella es que no te para bola Tú sí la vas a estar molestando, me dice Ay, no, señora Carla, no sé si es el lobo Oye, bueno, yo quiero hacerte una pregunta, Carlita Dígame, negrito ¿Quiénes son esos dos sujetos que están ahí? Con mis primos ¿Cómo? Primo Sí, que no ve que se parecen a mí ¿Cómo así son primos? Primera vez que veo aquí hombres Lo que pasa, negrito Es que hoy día llegaron a visitarme A saludarme porque es domingo ¿Sí? ¿A los domingos vienen los primos? Claro ¿Y los otros días? Los otros días viene el oficial Que es usted Ajá Son mis primos, negrito Pregúntale, pregúntale ¿Cierto, primo? Sí, mi primo ¿Cierto? Como en Manaví, los primos A los primos se les arriman ¿Sí? No, eso se respeta, no A los primos se les arriman Dicen por ahí Eso es mentira Yo no he visto esos casos ¿Usted no decía que sus primos se les arriman entonces? Solo arrimarse Sí, como que así, suave Arrimón Nada más Claro, nada más No es así, otras cosas No, nada No, nada, negrito Usted es niña Uy, virgen soy ¿Cierto? Claro Muchos lo dudan Pero en serio yo soy virgen ¿Usted es como la virgen? No me ve la carita Caray, yo no fui Ay, no, vamos a acantar Niña, bueno Bueno, ¿y qué haces a carita en estos días? Nada, negrito Estar aquí en mi casa Cocinar De cuarentena Ajá Nada más, no sales No, negrito Es así, por ahí A como hacer algunas compras O algo y eso Pero nada, nada más Y ahorita, como esta semana Como dijimos con Génesis Y vamos a descansar Y vamos a tratar de reunir Para una nueva Para hacer una nueva entrega Pero bueno Ay, ay, ay ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás con el lado amoroso? Estoy enamorada ¿De qué? De la vida ¿De la vida? ¿Y de los... De algún hombre? Uy, usted sabe Pero tengo que preguntarte No Tengo que preguntarte ¿No estás enamorada de vos? No, negrito De usted no más Mira, no más Yo soy casado Yo no te voy a parar A bola Como dice mi esposa No te va a parar a bola Pero... Por eso yo prefiero No estar enamorada Porque usted Que me tiene ilusionada No me para a bola A ver, pero ¿Qué se puede... ¿Cómo debe ser El hombre que se gana Ese corazoncito? Debe ser así como usted Panso Negro Negro Oye, me estás atacando Panso Debe ser una buena persona ¿Ya? Una buena persona ¿Qué más? Usted se considera buena persona Ser humilde Tener dinero No, mentira, no Usted me hace parecer interesada Mire, que por su culpa Todos son muy interesados Muchas personas piensan Que yo soy interesada Todos son muy interesados Sí, que eso me gusta la plata Pero todos son muy interesados No, yo quiero explicar aquí Que todo lo que se ve No...